Como siempre decimos, nosotros además de las tareas habituales, de las cosas que se hacen en un municipio, tenemos que ser conscientes y asumir la responsabilidad e ir preparando al municipio para esto, para brindar los servicios y ir capacitando a nuestra gente, por ejemplo en esto, en la no utilización de papeles, en los trámites digitales, que es lo que se viene y que va a permitir una mejor atención de los vecinos, que es el fundamento de un municipio. Se está trabajando muy fuertemente en esto, en organización, recursos humanos y como siempre le decimos a los agentes, ir preparando al municipio para los próximos 10, 15 años o más que se vienen, dentro de este esquema de tecnologización moderna que está con nosotros, que ya estamos viviendo eso. Esto es una organización para brindar servicios a los vecinos, para hacerles la vida más fácil a los vecinos y en ese camino estamos. Con el área personal, con el área de archivos, con todos los temas que tengan que ver con eso que es tan movilizante para el empleado municipal y ahí es donde queremos modernizarnos primero. Sí, nosotros venimos trabajando en varios aspectos que tienen que ver con la modernización del municipio hacia adentro, que va a repercutir en la mejora de servicios hacia el vecino. En este caso veníamos trabajando un proyecto que es el de la digitalización de los legajos, que es otra cosa. Lo que hoy estamos iniciando es el proceso de gestión documental electrónica, que consiste en un portal, un sitio seguro, donde se va a empezar a llevar adelante los expedientes de manera electrónica y se va a ir progresivamente despapelizando, o sea, erradicando el expediente como lo conocemos hoy en día, de papel que gira de oficina en oficina. De esta manera un vecino va a poder iniciar un trámite de manera online y lo va a poder seguir de manera online y el funcionario va a poder darle los pases o dictaminar dentro de ese expediente sin que físicamente esto circule de oficina en oficina, perdiendo tiempo, distrayéndose en distintos lugares, inclusive trancándose o perdiéndose los expedientes en distintas oficinas, producto de la burocracia, que es una gran problemática que tienen hoy en día las administraciones. Entonces, el funcionario va a tener una firma digital que le va a permitir dar el pase o resolver sobre ese expediente y de esta manera se van a agilizar los tiempos en los que uno está trabajando hoy en día. Uno debe empezar con algún área para poder ir haciendo progresivamente la implementación del sistema para que los agentes se vayan capacitando, para probar primero con un trámite sencillo, con algún tipo de trámite sencillo que nos permita ir generando el cambio cultural dentro de la administración pública para luego terminar con el expediente y firma digital en prácticamente todos los trámites que tiene la municipalidad. Es un proceso gradual que estamos iniciando hoy con las capacitaciones hacia los agentes y hacia el área de personal y recursos humanos y vamos a continuar con las demás.